Se inicia el casting de la segunda temporada de Yo Soy Kid. Es evidente al artista que vas a imitar el día de hoy, pero es la 00201. ¿Cuál es su nombre? Nicole. Nicole. ¿Y con quién has venido? Con mi papá y mi mamá. Por favor, papá. Feliz día. Feliz día del padre. Que la pase bien el día de hoy con la mamá. ¿Contentos? Sí, felices. ¿Apoyando el sueño de su hija? Sí, siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo cantas? ¿Cómo te defines? ¿Eres una buena cantante? Más o menos. ¿Vas a sorprender? Ah. Vamos a ver si nos sorprende en este casting. Mucha suerte, Nicole. Gracias. Y a interpretar a Amy Winehouse. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole. ¿Cuántos años tienes? Trece. Bueno, has venido muy bien caracterizada. Gracias. A Amy. Sí. ¿Desde cuándo te gusta? De hace como bastante tiempo. Me gusta su estilo, cómo canta, su forma de jazz, así. Me agrada mucho. Qué lindo. Y ya te has presentado, no sé, en tu colegio, ¿alguien ya te ha visto con este personaje? Mi familia. Nada más. O sea, primera vez que te va a ver todo el Perú. Sí. Bueno, como imitando. Muy bien. Hazlo entonces, dinos quién eres y cántanos. Yo soy Amy Winehouse. ¿Y Amy Winehouse le gusta? También. ¿También le gusta? ¿Ha tenido coach, clase de canto antes? Sí. Por la cara parece que ya convenció al jurado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted qué dice, mamá? ¿Se queda o no se queda? Sí. No se queda o no se queda o no se queda, sí. Pero sé que no me voy a ir en la cámara. Tienen que ir a la cámara, pero digo no, no, no. ¡Nicol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nicol! ¡Bonito! Gracias. Me encantó. Te ha salido muy bien. Y además que te sale súper natural y todo lo demás. Me encantó tu imitación. Gracias. Te voy a decir que sí. Gracias. Nicol, a mí también me ha encantado. Además, has roto el hielo, lo cual es bastante complicado, ¿no? Porque has sido la primera en entrar al casting y tengo que decirte que también. Yo también, a mí también me ha gustado. ¡Bien! Felicitaciones papá, ya estamos en la siguiente. Qué lindo lo has hecho, de verdad. Súper entonada y con mucha naturalidad. Yo digo también que sí. Gracias. Bienvenida. Bienvenida entonces. Gracias. Muy bien, Nicol. Felicitaciones. ¿Cómo te sentiste? ¿Tranquila, cómoda? Sí. Bueno, ya estás en la siguiente etapa del programa. Hay que seguir preparándose, seguir viendo al artista para encontrar la perfección. Gracias por haber estado acá y bienvenidos. Adelante. Gracias.